Estamos ahora de la familia de un taxista que se encuentra preso en la cárcel de La Victoria, pues ellos reclaman su libertad asegurando que es acusado de un delito que no cometió. Aneudis Martich está aquí en los estudios para hablarnos de este caso y dónde es que viene la confusión. Buenas tardes Martich. Así es María, muy buenas tardes. Así como tú señalas, es un joven que se dedicaba a la labor del taxi en la zona oriental de la provincia de Santo Domingo y que fue llamado para un servicio supuestamente y resulta que la persona que iba a transportar era una persona que más adelante perpetraría un asalto a una banca de lotería por lo que le tienen arrestado. Posteriormente la persona que perpetró el asalto supuestamente murió y hay todo un embrollo con eso. El muchacho se encuentra preso en La Victoria. Aneudis, pero entonces, aclárame algo, ¿el taxista estaba junto con la persona en el momento en que se cometa el crimen o no? No, él lo deja en el lugar y él supuestamente comete ahí el asalto. Vamos a ver la historia y que ella lo explica bastante bien. Se trata del joven Oscar Miguel Guerrero, quien según nos cuenta su esposa, recibió una llamada para transportar a una persona hasta un punto en específico, donde más tarde el pasajero asaltó un mensajero de una banca de lotería. Él dejó al muchacho y se fue, entonces el muchacho comete el atrasco y sale hasta en un motor, que lo vimos nosotros en el mismo video, sale en un motor con otro. Al parecer el muchacho lo estaban esperando en el... ahí. Dice desconocer la manera que el presunto delincuente hizo contacto con Guerrero para que éste le ofreciera el servicio de transporte hasta el sector Almarrosa II, donde asaltaron la banca. ¿Y cómo él contactó a su esposo para abordar el taxi? ¿Él lo contactó por el celular o contactó a la base? Eso es lo que no les sé decir. Yo entiendo. No les sé decir, porque tampoco tenía número guardado en el acto. Pues cuenta Isabelita Ferreras que el presunto delincuente hizo contacto con su esposo vía WhatsApp tras conocer sobre su apresamiento, acusado de haber cometido el hecho, pero que posteriormente cayó abatido a manos de agentes de la Policía Nacional en el momento en el que se disponía a ejecutar otro asalto. Lamentablemente, en otro atraco, la policía lo mató aproximadamente unas semanas. Entonces, por eso es que estábamos consternados, porque ese era el único testigo que tenía mi esposo, de que lo salve de ahí. Sostiene está interesada en tener un acercamiento con el propietario del dinero que sustrajo el asaltante, pero le ha sido imposible hasta la fecha. Y yo quiero llegar hacia Carlos Hill, así se llama. Mira, él es dueño de esa misma banca que tiene aquí. ¿Usted entiende? La banca, las dinámicas, yo quiero llegar hacia él. Se supone que su empleado la haya comunicado todo, y en ningún momento ven la cara de mi esposo. Mi esposo deja el muchacho y se va, el que sale la cara del delincuente. Ví que el guerrero se ganaba la vida en un vehículo marca Hyundai Sonata, propiedad de su padre, que hasta el día de hoy permanece en manos del Ministerio Público. Mi hijo no tenía trabajo. Yo preferí mejor, prestarle el carro para que él consiguiera la comida de su hijo y de su esposa. Y en esa situación, él ha caído preso. Mientras tanto, el taxista se encuentra cumpliendo una medida de coerción, consistente en tres meses de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria. Ángel Luis Martich, AN7. Bien, Marían, es un caso un poquito complejo, como tú has podido observar. Es un joven que, según sus familiares, no cuenta con antecedentes penales. Tiene un hijo de un año y un mes, su esposa embarazada de cinco meses. Y se encuentra involucrado en esta confusión que no se ha dado solamente en esta ocasión en el país. Todos recordamos de la forma injusta en que estuvo apresado el doctor Julio Gómez por haber participado, haber estado presente donde fue linchado un supuesto delincuente. Cuando estuvimos allá en la casa del joven Oscar Guerrero, pudimos conversar con sus familiares y su esposa nos mostró unas conversaciones de WhatsApp en las que el delincuente que él había transportado, por lo que luce indicar que él contactó al delincuente a su teléfono celular. O sea, el delincuente contacta al taxista a su teléfono celular, no vía la compañía de taxis. ¿Era un cliente frecuente entonces, Aneudi? Aparentemente. O era un cliente que lo había montado en algún momento y le había dado su tarjeta, porque todos sabemos que los taxistas... Sí, para mantener el vínculo. Para mantener el vínculo. Él le dice en las imágenes que podemos ver ahí que él se extraña de por qué lo vincularon a él en eso e incluso el delincuente estaba preparándose para entregarse y días antes de la entrega pues resulta que cae abatido a manos de la policía perpetrando otro asalto. No sé bien dónde, porque la chica no nos explica dónde iba a perpetrar este atraco. Pero cabe destacar que ellos dicen que el muchacho nunca, nunca anteriormente había tenido problemas con la justicia. Lo leemos. A ver, Martín, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, mira, acá dice... Algunas falsas... Esa es una. Hay algunas faltas autográficas y obscenidades, pero vamos a tratar de editarlo para compartirlo con ustedes. Bueno, aquí dice, tú hiciste un servicio y te fuiste. No sé, lo dijiste a los policías. Fue... Mi loco. Mi loco. Eso se quedará así, creo. Eso no se quedará así, creo. Eso no se quedará así. Creo que me voy a entregar por la prensa. El policía me dijo que me quieren avaliar. Yo le diré lo que pasó para que usted salga. Pero no entiendo cómo lo metieron al medio a usted. Parece ser que incluso el delincuente tenía contactos directos con la policía. Porque vemos aquí que dice, el policía me dijo que me quieren avaliar. O sea, el policía le dijo que lo quieren avaliar. ¿Cuál policía? La respuesta del taxista fueron dos signos de interrogación. Es decir, que él estaba un poco desconcertado con lo que estaba leyendo en ese momento. Exactamente. Dice la esposa, ella nos relata, que tan pronto ellas fueron recibidos esos mensajes, la persona bloqueó el contacto y jamás volvieron a tener contacto vía WhatsApp ni vía por la vía telefónica. ¿Pudiera utilizarse, Aneudi, esta conversación como una prueba? ¿Lo han puesto ellos ante la policía, el Ministerio Público esto como una prueba a tomar en cuenta? Ellos lo han aportado y según nos cuenta la señora, en los próximos días habrá una revisión de la medida de coerción, que son tres meses en la cárcel de la Victoria, y es donde ellos pretenden escribir esos argumentos. Ahora bien, vuelvo y te reitero, es toda una telaraña que hay que desenredar porque el muchacho no se sabe cómo consigue el servicio. Ellos no logran tener contacto con la persona a la que le hicieron supuestamente el robo, o sea, al propietario del dinero. No así porque fue el mensajero de una banca de lotería en el sector Almarrosa II. Mientras el carro en el cual este taxista hacía sus servicios está incautado, es propiedad de su padre, y es un vehículo que pudiera brindarle beneficios económicos a la familia ahora que este taxista, como le estamos llamando, pues no se encuentra habilitado para poder dar beneficios económicos. Para fines de investigación sí pudo haber estado arrestado porque el delincuente llega al lugar en el vehículo, pero ese vehículo se va y ya luego, como bien lo explica la esposa del joven, sale, perpetra el asalto y sale en una motocicleta. Sale en una motocicleta, no en el taxi, o sea, y es una persona que se dedica a la labor del taxi. Hay señuelos, hay muchísimas cosas que pueden suceder, pero es un asunto que deben las autoridades investigarlo, y ahí está el llamado para eso. Estaba AN7 allí para procurar que las autoridades den por terminado este caso, lo investiguen y que paguen los responsables, que será difícil porque se dice que el delincuente que perpetró el hecho fue abatido por la policía perpetrando otro atraco. Bueno, darte las gracias a Neudy Martich, sabemos que tu persona, todo el equipo de AN7 podrá dar un seguimiento a esta investigación y mantener a nuestro público informado. Gracias Martich. Gracias a ti.